El ejercicio ha sido sumamente interesante, digamos que reflexionar sobre esto, estos temas de la gobernanza ambiental es importante en la agenda de nuestros gobiernos regionales, vale decir, digamos que es una reflexión que debe articularse en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y que debemos nosotros posicionarla en la agenda de los próximos gobiernos territoriales. Para los gobernadores, la deforestación amenaza a la humanidad, para ellos la solución es la pedagogía, grandes inversiones y cooperación internacional, un fondo para lograr la paz con el planeta. Para la Federación Nacional de Departamentos, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo es un acierto, ya que dentro de sus artículos se verá beneficiado el medio ambiente en el país con la restauración de hectáreas forestales. Bajo liderazgo de la Federación Nacional de Departamentos, logramos importantes logros en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, los temas concertados con el gobierno del presidente Iván Duque salieron adelante, fueron totalmente acogidos por la Cámara de Representantes. En esta cumbre también se dio la firma de un pacto donde los gobernadores se comprometen a fortalecer las estrategias para recuperar los ecosistemas en las regiones.